Tutoriales en Español presenta 20 o 5 euros Yo os voy a dejar el enlace Compra del mas baratito Y bueno Es muy facil Simplemente aquí tenemos lo de la play Seria cuestión de ponerlo Y ya esta Habria que configurarlo a través de la play Pero eso se hace muy sencillo Solamente para que sepais Que existe este adaptador En caso de que no funcione Es porque necesita Dependiendo de la tele hay algunas Teles que envian alimentación al hdmi Y hay otras teles que no Las que si que lo envian no lo necesitan Las que no pues si entonces Ponemos Esto aquí Así Y lo enchufamos a una de dos Si nuestra televisión es un poco moderna Y tiene puertos usb Lo conectamos a los puertos usb En caso de que no tenga Se lo conectamos por aquí adelante Y ya esta Sirve tanto para la play gorda Como para la fina Y bueno Yo esto lo recomiendo básicamente Porque para poner la play en hd Es la mejor opción Ya que están los cables por componentes Pero no se si habéis oido hablar Del efecto ghosting O efecto fantasma en español Que es que aparece en una Letra fantasma o algo así Es decir Se ven como las cosas duplicadas Por unas interferencias del cable Porque al ser analógico Pues Los que se encuentran a día de hoy Son de mala calidad Y los que hay de buena calidad Nos pueden salir muy caros Entonces Con esto Ya lo podemos Utilizar en hd la play Sin efecto ghost Es lo que yo más recomiendo Por encima de un cable por componentes Aquí tiene hdmi Y esta salida Que es para auriculares Si quisiéramos Usar unos auriculares Yo en mi caso En mi televisión Tiene altavoces Digo yo Que todas las televisiones Pero Si queréis usarlo En un monitor de ordenador Es interesante Y bueno chicos Hasta aquí el tutorial Bueno la guía tutorial O como lo queráis Llamar Ya sabéis Si tenéis cualquier duda Me la dejáis en los comentarios Y os ayudaré encantado Así que Nada Hasta la próxima Adiós 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 Adiós